Partieron Partieron Sesto Campos, Cilicios a tres cuerpos En la séptima ubicación queda La Doña, penúltimo patio de Naranjos Último Coro Mandel En los 1300 metros, Disco de Oro, cinco cuerpos, segunda Pradilla Tercero Gran Ducato A cuatro cuerpos, cuarto Crenfantasma, dos Quinto a cuerpo y medio, Chamaco Sesto Campos, Cilicios a tres cuerpos Séptima La Doña, dos Octavo Coro Mandel a un cuerpo Último patio de Naranjos A cabeza por los palos Comienzan a girar la última curva con Disco de Oro Dos cuerpos, segunda Pradilla, tercero Gran Ducato A tres, cuarto Crenfantasma Igual distancia, quinto Chamaco Con cuerpo, sexto Campos, Cilicios Séptimo queda La Doña por fuera, octavo por los palos Patio de Naranjos Último Coro Mandel, están entrando a tierra derecha Con Disco de Oro en el primer lugar Por el centro, segunda Pradilla por los palos Está a corta distancia, va igualando Y va pasando al primer lugar, Pradilla, segundo Queda Disco de Oro, tercero Gran Ducato Cuarto Crenfantasma Quinto Chamaco, sexto Campos, Cilicios Séptimo patio de Naranjos En los últimos 400 Pradilla aumentó su ventaja A cuerpo y medio Segundo queda Disco de Oro Tercero Gran Ducato Cuarto patio de Naranjos Quinto por fuera Crenfantasma, Pradilla, dos cuerpos Segundo Gran Ducato Patio de Naranjos Doscientos metros finales Pasando al tercer lugar Pradilla mantiene el primer lugar Segundo queda por fuera Patio de Naranjos A cuerpo y medio Tercero Gran Ducato Pradilla, cuerpo un cuarto Segundo patio de Naranjos Pradilla, tres cuartos cuerpos Sobre patio de Naranjos Pradilla, medio cuerpo y gana Pradilla A patio de Naranjos Tercero Gran Ducato Cuarto Campos, Cilicios Quinto Chamaco Sexto Disco de Oro Síntimo a la dueña Octavo Crenfantasma Último Coromandel Sin tomar en cuenta notición El que quedó fuera de carrera A la altura de los 1600 metros En los últimos 400 Pradilla Aumentó su ventaja A cuerpo y medio Segundo queda Disco de Oro Tercero Gran Ducato Cuarto patio de Naranjos Quinto por fuera Crenfantasma Pradilla, dos cuerpos Segundo Gran Ducato Patio de Naranjos 200 metros finales Pasando al tercer lugar Pradilla mantiene el primer lugar Segundo queda por fuera Patio de Naranjos A cuerpo y medio Tercero Gran Ducato Pradilla, cuerpo un cuarto Segundo patio de Naranjos Pradilla, tres cuartos cuerpos Sobre patio de Naranjos Pradilla, medio cuerpo y gana Pradilla A patio de Naranjos Tercero Gran Ducato Cuarto En el primer lugar Pradilla por el centro Segundo por fuera Notición Tercero Disco de Oro Por los Palos Cuarto Gran Ducato Quinto Chamaco Sexto Crenfantasma Séptimo La Doña Octavo Patio de Naranjos Noveno Coro Mandel Último Campos Están entrando a tierra derecha Con Disco de Oro En el primer lugar Por el centro Segunda Pradilla Por los Palos Está a corta distancia Va igualando Y va pasando al primer lugar Pradilla Segundo queda Disco de Oro Tercero Gran Ducato Cuarto Crenfantasma Quinto Chamaco Sexto Campos Elicio Séptimo Patio de Naranjos En los últimos 400 Pradilla aumentó su ventaja Cuerpo y medio Segundo queda Disco de Oro Tercero Gran Ducato Cuarto Patio de Naranjos Quinto por fuera Crenfantasma Pradilla Dos cuerpos Segundo Gran Ducato Patio de Naranjos Doscientos metros finales Pasando al tercer lugar Pradilla mantiene el primer lugar Segundo queda por fuera Patio de Naranjos A cuerpo y medio Tercero Gran Ducato Pradilla Cuerpo un cuarto Segundo Patio de Naranjos Pradilla Tres cuartos cuerpos Sobre Patio de Naranjos Pradilla medio cuerpo Y gana Pradilla A Patio de Naranjos Tercero Gran Ducato Cuarto Campos Elicio Quinto Chamaco Sexto Dico de Oro Sígni Maladoño Octavo Crenfantasma Último Coromandel Sin tomar en cuenta Notición El que quedó fuera de carrera A la altura de los Mil seiscientos metros Pasando Patio de Naranjos Pradilla Tres cuartos cuerpos Sobre Patio de Naranjos Pradilla medio cuerpo Y gana Pradilla A Patio de Naranjos Tipo de Naranjos Tipo de Naranjos Entre meditation ¡Gracias! 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 Señoras y señores En la pista de carrera, la ganadora del clásico premio El Ensayo, la número 10 Pradilla, quien se dirige hasta el recinto de las populares para recibir el saludo del público presente.